Vamos a comenzar. Bienvenidos a todas y a todos. Soy Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Colombia y quiero darles la bienvenida a este evento, coorganizado en conjunto con el Centro Global de Colombia en Santiago, con el liderazgo de Karen Poniacic. Agradezco a Carla y Magri por el apoyo técnico y vamos a tener interpretación. Si ustedes quieren traducción, por favor apliquen el botón de interpretación en su Zoom y elijan el idioma. Lo voy a decir todo de nuevo en inglés para comenzar. Soy Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Colombia. I want to welcome everyone to this event, coorganized with the Santiago Global Center of Colombia under the leadership of Karen Poniacic. And we have the pleasure of having you here and we offer interpretation. So if you prefer to hear it, just click the interpretation button in Zoom and choose the language you want to use to hear this event. I'm going to shift to Spanish and it will be translated into English. A todos los que participan vamos a grabar este evento que también está siendo transmitido por Facebook Live, así que los que no lo puedan ver ahora lo van a poder ver después y participando acá asumimos que dan permiso para que los grabemos y después compartamos la grabación. Por favor avisen. Quiero darles la bienvenida a toda nuestra audiencia a esta conversación de lujo. Es un momento histórico para Chile y para América Latina. La elección que Chile vivió el día de ayer, la segunda vuelta de su elección presidencial, ha sido un hito de un proceso más largo que comenzó al menos en una interpretación con el estallido social de octubre de 2019, que llevó a una reforma constitucional y a un cambio profundo del sistema político chileno del cual vamos a hablar hoy. En esta segunda vuelta hubo dos candidatos que no pertenecían a las dos coaliciones que gobernaron Chile desde su transición democrática y se midieron con resultados muy similares, esto quisiera escuchar a los panelistas, a los del plebiscito de 1988, como que se ve casi una reproducción de esos resultados que dio la victoria a Gabriel Boric por sobre José Antonio Castro, en casi diez puntos de diferencia, y transformó a Gabriel Boric en el presidente más joven de Chile, electo con 35 años, que creo que es la edad mínima que permite la constitución chilena, con una agenda de transformación en múltiples dimensiones que han causado una gran expectativa social, pero en un congreso donde su bloque es minoritario. Para entender estas elecciones, su vinculación con la movilización popular que la presidió y que en realidad se había iniciado incluso antes del octubre chileno, y con el proceso constitucional que esta movilización desarrolló, así como las posibilidades de gobernabilidad que va a tener el presidente Gabriel Boric, tenemos un panel de lujo, donde están Carmen Leculón, que es coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, investigadora del mismo centro en temas de comportamiento legislativo, representación y opinión pública, e integrante de la red de politólogas, después hablará Marcela Ríos, representante residente asistente del PNUD de Chile y coordinadora del área de gobernabilidad del PNUD, y cerrará Juan Pablo Luna, que es profesor titular de la Escuela de Gobierno y del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, además de ser investigadora asociada del Instituto Milenios para los Fundamentos de los Datos y del Instituto Milenio Biodemos. Les agradezco muchísimo a los tres que hayan aceptado nuestra invitación, y vamos a comenzar con Carmen Leculón. Cada uno hablará diez minutos, después yo haré preguntas, tomando las preguntas del Q&A del público, así que por favor escriban sus preguntas en el Q&A, y de ahí las iré tomando. Carmen, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Vicky y Karen por la invitación, y muchas gracias a todos y a todos por escucharnos. Yo voy a hacer un pequeño resumen y como algunas claves que creo que es interesante mirar sobre esta lección, porque voy a hacer una pequeña presentación. Está en inglés porque ella pensó originalmente que era en inglés, y que hizo todo un trabajo de traducción, pero acá yo creo que la mayoría son bilingües. Bueno, lo comentaban al inicio, ¿no es cierto?, de esta elección hay dos hitos importantes, el primero, ¿no es cierto?, es la enorme, la gran participación electoral que tuvo esta elección, ¿no es cierto?, llegamos a hecho como a tres millones de votantes, esta ha sido la participación más alta que se ha tenido desde que volvimos a voto voluntaria, y la que le seguía, ¿no es cierto?, que era hasta anteayer la elección más alta, fue con el plebiscito de 2020, que llegó a un 5,9% de votación. Y tenemos, por lo tanto, que hay un cambio neto de 2,5 millones de personas, más que están votando en esta elección. Puede ser, y es probable, porque lo hemos visto con otras elecciones, que siempre hay un movimiento de gente que entra y que sale, por tanto, es probable que haya una proporción de votantes que hayan dejado de votar con respecto a la elección anterior y hayan entrado, por lo tanto, más. Esto lo vamos a ver más adelante, el server todavía tiene que leer cada uno de los padrones de votación, porque eso pasó para la primera vuelta electoral, ¿no es cierto?, y lo segundo, ¿no es cierto?, como también señalaban, Gabriel Boric obtuvo un 55,8% de los votos, como un 4,5 millones, ha tenido la proporción de los votos netos más altos, además hemos considerado que el padrón sigue creciendo, ¿no es cierto?, con CAST, y es interesante acá el patrón que se había dado también en la primera vuelta, ¿no es cierto?, que si uno mira solamente los votos afuera de Chile, Boric ganó con muchísimo mayor margen, si bien el porcentaje de votos era 35.000, por lo tanto, era bastante bajito. Es interesante primero dar una mirada regional, en términos de cómo votaron, si ustedes recuerdan, las votos en el norte fueron predominantemente para Franco-Paris, y que eso lo vamos a conversar un poquito después, y también en el sur. Vemos que Boric logró ganar la CAST en casi 11 de las 16 regiones, y sobre todo en las regiones, excepto la del Bío-Bío, que son las regiones más pobladas, que es la región metropolitana, que es la ciudad capital, y Valparaíso, pero en las regiones del norte tuvo muy buen desempeño, también las del extremo sur, y logró superar a CAST en los ríos y los lagos en que la elección pasada, en primera vuelta, CAST había ganado, sin embargo, tuvo un desempeño menor. Entonces vemos este patrón regional que se revierte en cierta medida con un mayor apoyo a Boric, pero aquí en estos reductos, o estas regiones, en que sigue siendo mayoritariamente el apoyo a José Antonio CAST, en el sur, sobre todo regiones agrícolas como Araucanía y el Mío. Vemos también una movilización electoral muy exitosa, todavía estamos mirando los resultados electorales, es interesante que la participación creció del orden de los ocho, nueve puntos en todas las regiones, excepto las regiones del norte del país, y si uno ve dónde hubo pequeñas caídas en la votación, hubo caídas solo en algunos colegios electorales o en algunas pequeñas zonas del norte de Chile. Estos son unos datos elaborados, ¿no es cierto?, por Felipe Castro, que yo estoy reproduciendo al sur, y es muy interesante porque el gráfico a la izquierda muestra la participación electoral en primera vuelta, y el gráfico a la derecha muestra la participación electoral en segunda vuelta, y acá vemos, ¿no es cierto?, que hubo una exitosa reducción del sesgo socioeconómico de participación en el Gran Santiago, y acá esto es interesante de comentar, la región metropolitana en cuanto al sesgo socioeconómico se comporta distinto a las otras regiones del país, en las otras regiones del país no es tan pronunciada el sesgo socioeconómico a la diferencia de votación por nivel de ingreso de la comuna, pero el Gran Santiago sí lo es, y muy fuerte, y vemos, ¿no es cierto?, que esto se logró revertir, incluso comunas como Maipú con el liderazgo del alcalde, ¿no es cierto?, del Frente Amplio lograron tener sobre el 60% de votación, al igual que las tres comunas desconocidas, ¿no es cierto?, con donde ganó el rechazo, pero también la Florida, Peñalolén, Niñoa, bueno, Niñoa Tenialto, Macul, ¿no es cierto?, entonces vemos que esta elección hubo una exitosa movilización, sobre todo nosotros lo podemos asociar mucho, por ejemplo, en La Pintana, donde la alcaldesa Pintana tuvo un rol muy activo para el plebiscito, en que también logró movilizar muchísimo, y para esta elección en que ya tuvo un apoyo decidido a favor de Gabriel Boric. Yo creo que vamos a seguir tratando de entender y analizar la participación, ¿no es cierto?, pero acá vemos un rol positivo. Es interesante, ¿no es cierto?, que esto, sabemos que se tradujo en mayor cantidad de votos, ¿no es cierto?, porque sabemos que el número de votantes fue como 2,5 millones superior, pero vemos que si uno junta los candidatos políticos que apoyaron, ¿no es cierto?, a Boric, como Yana Proboste, Marco Rico Minami, y no podría ser Artes, ¿no es cierto?, de todas maneras, Boric logra como un millón trescientos más de votos que todos esos candidatos de primera vuelta juntos, y Castro obtiene ochocientos más votos que la suma de la primera vuelta de Castro, y acá hay un análisis que realizó Ann Hoster del sitio de CIE Chile, ellos hacen un algoritmo en base a los resultados por mesa y la caracterización socioeconómica por mesa, y lo que es interesante, esto ratifica, lo que nosotros hemos venido conversando y viendo, es que la juventud, sobre todo los menores de treinta, se inclinaron claramente en favor de Gabriel Boric, las mujeres también levemente más en favor de Gabriel Boric, pero esto tiene su margen de error, ¿no es cierto?, pero vemos que, si ustedes se fijan, la diferencia entre los grupos, ¿no es cierto?, o sea, la diferencia a favor de Gabriel Boric se va cortando a medida que crece, aumenta la edad de los votantes, y finalmente el grupo de mayor edad, los mayores de setenta años, si lo que se dedicaron ellos, en que gana José Antonio Kass, pero con un margen de diferencia menor que entre los grupos más jóvenes, ¿no es cierto?, entonces nosotros veíamos conversando la diferencia de apoyo entre, por grupo, ¿no es cierto?, las mujeres se inclinaron un poco más por Boric que los hombres relativamente, pero las mayores diferencias acá son claramente por grupo de edad, de nuevo, esto tenemos que seguir analizando y mirando los datos, esto es un primer análisis en base en los resultados de mesa. Y para entender los resultados, bueno, esto seguramente lo van a ahondar tanto Juan Pablo como Marcelo, ¿no es cierto?, acá la moderación fue principal, tanto en el discurso, en el programa, y en el acompañamiento de figuras políticas, y esto, en la campaña de Boric y acá yo me quería tener un poco más pensando que fue no solo el candidato ganador, sino que fueron temas, ¿no es cierto?, que él volvió a relucir, volvió a destacar en su discurso, ¿no es cierto?, un tema que cruzó mucho de la campaña, sobre todo probablemente para los grupos más de LIB, que son los temas de derechos de las minorías y de las mujeres, de la minoría sexual y de las mujeres, hubo un fuerte, una alta preocupación desde la primera vuelta, ¿no es cierto?, por el programa de José Antonio Kass, por alguna de las propuestas que tenía, y por lo tanto se activó una gran base a favor de la defensa de, o que veía en esta elección como un, como una red que podía ser un retroceso en los derechos de las mujeres en las minorías sexuales, también hubo un fuerte énfasis de la protección de la convención constitucional, muchas convencionales constituyentes hicieron campaña activa por la convención y de hecho fueron después a felicitar a Gabriel, han felicitado públicamente a Gabriel viendo que era él que sería quien protegería o impulsaría o respaldaría la convención constitucional, sobre todo por las posiciones iniciales del candidato José Antonio Kass, bueno, el medio ambiente y en la campaña se incorporaron temas del orden público, es un tema que la ciudadanía chilena es una preocupación de larga data, nosotros en la encuesta CEPA hacemos una pregunta sobre orden público en un eje entre libertades públicas y privadas y orden y seguridad y la gran, es la única de los ejes que presentamos en que la gran mayoría 60% se concentra en ese eje y esto lo hemos vamos viendo hace mucho tiempo, José Antonio Kass se había posicionado en ese eje pero Gabriel Boric empezó a levantar temas en forma moderada y alineado con su programa pero de todas formas empezó a levantar el tema e incluso fue uno lo mencionó durante su discurso. Hubo apoyo de muchas figuras pero también de figuras de la exconsertación clave, la presidenta Bachelet, evidentemente las candidaturas de primera vuelta como Jasna Proboste, el Partido Socialista muchas figuras antes habían apoyado a Gabriel Boric y ahora por completo ¿no es cierto? Y yo creo que y esto lo podemos que quieren conversar yo creo que también para un grupo importante de la población el apoyo de Ricardo Lagos puede haber sido relevante cuán grande o cuán chico hubiera sido ese grupo no podemos discutir pero fue un apoyo y es interesante algo que comentaba Vicky Murillo al principio ¿no es cierto? que el resultado se asemeja porcentualmente el resultado del sí y el no pareciera también un poco es un poco simbólica esa similitud porque ha cambiado muchísimo el electorado este es un 50% el 55% de los que votaron quienes votaron son mucho más jóvenes pero hay otra similitud también ¿no es cierto? que es el tipo de campaña que se realizó la campaña de Gabriel Boric fue una campaña más similar a la campaña del no en términos de el mensaje de esperanza versus la campaña de José Antonio Cás que muchas veces era más un mensaje del temor de la preocupación y surgieron de nuevo bueno la figura de Pinochet volvió a resurgir ¿no es cierto? con el apoyo hacia los presos de Punta Peuco y el día antes o el día el viernes antes de la elección murió Lucía Elías de Pinochet que era una figura clave y que podría haber jugado un rol mucho mayor durante la campaña su muerte digamos la muerte de Lucía Puría Juárez pero eso no sucedió logró José Antonio Cás difuminar ese frente sin embargo la campaña de José Antonio Cás efectivamente impulsaba y parte de los lemas era libertad versus comunismo algo que también nos hizo retrotraernos al plebiscito y por lo tanto si bien hay nuevos temas y nuevos hay un tema bueno yo creo que es muy importante y acá creo que me quedan dos minutos cómo las coaliciones leen los resultados yo creo que acá bueno y los votos de París yo creo que acá es una pregunta que nos tenemos a hacer un rol muy importante de Isquiasiches que es del norte y que tuvo un rol importantísimo durante toda la campaña y también cabe preguntarse para un público o para unos votantes que estaban absolutamente en contra del sistema de partidos de la izquierda y de la derecha y que París se mostraba como por sobre eso que le haya apoyado un candidato de la vieja guardia esto lo voy a ir rápido porque lo vamos a lo van a discutir probablemente Marcelo Marcelo Juan Pablo el Congreso como decía Victoria está sumamente dividido ¿no es cierto? y por primera vez desde el fin de la figura de los señores designados está equiparado si uno suma a la coalición de ex coalición de la actual gobierno no hay próxima oposición Chile Podemos más o Chile Vamos al senador del partido republicano va a ser un 50-50 esto también tiene impactos para la convención constitucional porque muchas de las reformas que se esperaba que se hicieran no se van a poder pasar y también para la discusión de las medidas hay una gran fragmentación en el Congreso y partidos con baja disciplina partidaria y partidos nuevos que probablemente que no tengan la estructura para lograr disciplina partidaria por lo que no solo se le va a dificultar la tarea a Gabriel Boric de negociar con todos ellos por la cantidad sino por la poca estructura interna y por la convención termino aquí porque creo que ya es tiempo estos son los resultados de la primera con la reelección de la primera vuelta y esta es la distribución ideológica de la convención según las votaciones nominate score vemos no es cierto que el eje el centro está más bien a la izquierda o se encuentra justamente entre independientes no neutrales y la coalición y el frente amplio por lo tanto ellos van a ser pivotales en esta convención y las conversaciones con el presidente también lo será y quedo hasta ahí para no pasarme de tiempo gracias Carmen Marcela Marcela estás muteada estoy muteada estoy muteada perdón oye muchas gracias por la invitación Vicky a la universidad un placer estar con ustedes este día todos un poco con sueño después de esta elección de ayer que creo que bueno como comentaba Carmen creo que cosas positivas de la elección claramente el aumento de participación es algo extremadamente positivo que yo creo que además tiene implicancias más profundas y yo quisiera argumentar que muestra un poco un giro en la tendencia en la que venía el sistema político chileno con un fuerte quiebre entre instituciones política y ciudadanía eso es algo que nosotros veníamos viendo hace mucho tiempo y esta elección creo que marca un claro punto de inflexión pero antes de entrar a eso creo que también hay a nivel mundial las democracias están crecientemente tensionadas por por nuevas formas de hacer política que ponen en tensión a las instituciones tradicionales a las formas tradicionales de hacer campaña el rol de los medios de comunicación vimos una campaña en Chile que repitió donde se repiten las mismas tendencias que en otros países como en Estados Unidos como en Brasil como en otras partes del mundo donde hubo una saturación importante hubo mucha campaña de desprestigio mucha campaña de noticias falsas mucha mucha preocupación por temas por escándalos y situaciones personales de los candidatos más que un foco en una discusión programática muchos ratos y también habían algunos indicios de de ciertos sectores de cuestionar los resultados no había discusión pública respecto de de que se podía hacer trampa de que había que cuidar los votos de que había que ir a pelear los votos entonces había un clima que nos hacía pensar que podíamos estar ante una situación similar a la que han vivido otros países donde como decía antes donde se está cuestionando cada vez más como el funcionamiento habitual de la empresa representativa yo creo que más allá del resultado creo que hubo un respiro de alivio y una noticia positiva en Chile de ayer fue que al final del día no hubieron ninguna no hubieron irregularidades no hubo una apelación ni contestación de los resultados quien no resultó electo el candidato perdedor inmediatamente concedió su derrota antes que estuvieran los resultados finales terminados llamó al presidente electo lo fue a ver en persona el presidente de la república llamó al candidato tuvieron una llamada transmitida en todos los en todos los medios de comunicación y nadie recurrió a la justicia electoral para poner en duda los resultados yo creo que eso es enorme enormemente positivo es una es como como decía antes un alivio una señal de alivio de cuidar colectivamente instituciones que como hemos visto en otros países una vez que se pierde la legitimidad de las instituciones a cargo de organizar las elecciones se puede perder fácilmente y después cuesta muchísimo recuperarla entonces yo quisiera rescatar además de algo que a diferencia de lo que ocurre en otros países nosotros las mesas cerraron a las 6 de la tarde y a las 6.20 ya sabíamos que no había ganado o sea no había pasado ni media hora donde la tendencia y el conteo de votos nos permitía saber a las 7 de la tarde ya estaba todo estaba todo dicho y todo zanjado y a las 7 y media la gente ya estaba en las calles celebrando o sea o a las 7 de la tarde una hora después de cerrar las bundas entonces creo que eso es algo muy positivo como decía antes nos vuelve un poco el alma al cuerpo a quienes estábamos preocupados de lo que está ocurriendo y sin embargo creo que hay se instalan procesos a nivel mundial desde el PNUD nosotros estamos muy preocupados por ejemplo por el rol de la desinformación y esta contaminación informativa que permea los debates públicos yo creo que esto es algo que seguimos teniendo que monitorear y trabajar fuertemente para contrarrestar esta forma de hacer política lo segundo como decía antes que me parece que esta es una elección que marca un punto de inflexión más allá de la alternancia en el poder que es algo que ya hemos visto una y otra vez en los últimos cuatro gobiernos hemos ido centro izquierda a derecho centro izquierda a derecha centro izquierda no es una gran novedad en ese sentido una nueva alternancia lo que sí creo que estamos empezando a ver indicios de cambio es que la democracia chilena venía arrastrando un proceso de profunda desafección de crisis del sistema político algunos han hablado de una crisis de representación nosotros desde el PNUD hemos publicado distintos estudios para analizar esta desconexión entre ciudadanía y actores políticos que mostraba un sistema de partidos desarraigados de la sociedad desconectados de la sociedad sin capacidad de intermediar y en la representación de interés veíamos que esa situación de desconexión se venía profundizando aumentando los niveles de malestar aumentando la desconfianza en las instituciones al mismo tiempo que bajaba la identificación con los partidos que bajaba la participación electoral y aumentaba la participación en formas de protesta contestataria entonces en ese escenario se produce el estallido del 2019 que fue una explosión de protesta que se escapaba digamos de si quieren de los del escenario digamos habitual de protesta social y que es enfrentada por el sistema político a través de esta oferta de una salida institucional al estallido y la oferta de salida es el proceso constituyente redactar una nueva constitución es la forma en que el sistema político logra descomprimir la protesta bajar los niveles de protesta y entregar una solución para discutir un nuevo contrato social terminar finalmente con la constitución redactada de la dictadura del general Pinochet pero además revisar un conjunto de temas respecto de derechos sociales el rol del estado el sistema político la relación del estado con los pueblos originarios los derechos civiles y políticos de mujeres diversidades sexuales la relación como decía antes con los pueblos indígenas entre otras materias entonces una verdadera como redacción de un nuevo contrato que genera en un comienzo una alta expectativa mucho apoyo altos niveles de adhesión al proceso constituyente con una participación no demasiado alta pero con la participación electoral más alta que habíamos tenido en octubre del 2020 con el 51% pero ese proceso y esa salida al estallido se vio como bruscamente interrumpida por la pandemia del COVID y el COVID vino a cambiar el escenario político vino a cambiar la discusión pública las prioridades de la sociedad las demandas de transformaciones más estructurales se vieron opacadas por una por una sensación generalizada de incertidumbre de preocupación por las crisis por la crisis económica por la crisis sanitaria por y tanto la constituyente como los cambios que se proponían se agregan a este escenario de incertidumbre generando preocupación en la sociedad y una disminución bastante importante de la confianza en la convención constitucional entonces en ese escenario se produce esta elección donde no solo se jugaban dos miradas respecto del país y del futuro del país se jugaba también seguir apostando por esta vía institucional a una crisis previa y esa crisis previa para para una de los para el sector de la centro izquierda se reconocía el diagnóstico de que acá había una crisis política de origen y que era necesario por lo tanto seguir apostando a los cambios que estaban propuestos en la convención constitucional por otro lado había una tesis de que había que apartarse de ese camino que había que desechar o ignorar el tema de la convención constitucional y concentrarse en los temas más inmediatos de preocupación de la ciudadanía hoy día creo que finalmente se impone una visión pero como decía el punto de inflexión me parece que también la participación la activación y movilización de los sectores populares la disminución de brechas de participación entre comunas ricas y pobres lo que muestra y en particular en las grandes ciudades quizás con una concentración mucho más clara en la región metropolitana y en Valparaíso es que hay una repolitización de la sociedad una activación de los sectores populares pero también de otros sectores de la sociedad aquí vemos clivajes claramente de clases socioeconómicos que están en juego y que son los clivajes más tradicionales pero también se volvieron a activar otros clivajes el clivaje entre pinochetismo dictadura y democracia volvió a resurgir y a ser sentido para generaciones jóvenes pero también para los adultos mayores se instala fuertemente un clivaje entre liberales y conservadores que más tiene que ver con los temas de derechos civiles la agenda de derechos del feminismo de los derechos de las mujeres de las diversidades sexuales de la comunidad LGTBIB pero también los temas ambientales se transforman en grandes polos de movilización donde los jóvenes se movilizan fuertemente por este polo y los adultos mayores están quizás en la defensa y rescate de valores tradicionales entonces se produce una activación desde la sociedad y en algún sentido me parece que el triunfo de la candidatura de Gabriel Boric no obedece solo a las cosas bien hechas que puede haber hecho su candidatura y su coalición y no solo a las cosas mal hechas que pueden haber hecho la candidatura de José Antonio Kass y sus seguidores sino que también a lo que hizo la sociedad a lo que hacen los y las ciudadanas los movimientos de mujeres las ONGs las organizaciones de vecinos y vecinas o sea hubo de verdad una enorme politización movilización en un corto plazo que y con esto termino que parece indicar que un un camino de reencuentro entre los ciudadanos y la política esto claramente no está terminado todavía hay un camino por recorrer acá hay enormes expectativas que se abren pero la movilización de ayer el aumento de la participación la salida a las calles masivamente de los sectores populares y de los jóvenes muestra que hay una nueva esperanza y una vuelta de decir de los ciudadanos a la política les vamos a dar una nueva oportunidad ¿no? esta es una les vamos a dar una nueva oportunidad para mostrar que la democracia representativa los partidos políticos y las instituciones pueden generar transformaciones virtuosas para la vida de las personas y yo creo que hay enormes expectativas va a ser como decía Carmen un 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 camino complejo muy complejo para este gobierno porque no solo porque tiene minoría en el congreso sino porque seguimos sin salir de la pandemia estamos en crisis sanitaria crisis económica con una reducción del presupuesto pero además con un proceso constituyente aportas que puede terminar cambiando todas las reglas del juego y el gobierno va a tener que saber lidiar con la oposición en el congreso con oposición de izquierda dentro de la convención y con una ciudadanía activada y movilizada que está esperando transformaciones concretas así que se vienen yo creo cuatro años muy intensos de trabajo para esta nueva administración muchísimas gracias Marcela Juan Pablo gracias nuevamente por la invitación aunque ustedes no sepan Vicky nos distribuyó temas y tareas antes de empezar y a mí me pidió hablar de la gobernabilidad del próximo gobierno y temas digamos como de hacia adelante de perspectiva entonces voy a dedicar los minutos que tengo a eso y después podemos discutir cuestiones más de la elección que estoy esencialmente de acuerdo con todo lo que se ha planteado ya yo vivo en términos de gobernabilidad dos razones para el optimismo y cuatro frentes complejos en términos de las razones para el optimismo la primera son las habilidades blandas y la personalidad del presidente para enfrentar tiempos que van a ser sumamente complejos y que requieren negociaciones amplias diálogo apertura y en ese sentido creo que las características personales del liderazgo y su contraposición con lo que hemos tenido estos últimos años fuegan a favor del liderazgo de gobernador lo segundo y esto lo planteaban ambas me parece que es importante también marcar que en términos valóricos y en términos como de temas no materiales para no llamarlos postmateriales el liderazgo de Gabriel Boric está digamos sumamente sincronizado con los tiempos y esto tiene que ver con la erupción del feminismo de las diversidades los pueblos originarios incluso digamos y sin el incluso digamos todo el tema medioambiental que también ha sido muy fundamental en su campaña y que tiene que ver con los movimientos locales que de alguna manera son muy fuertes a nivel del territorio y que están detrás del estallido y están detrás de parte de lo que resulta siendo electo como convencional constituyente entonces nos salvamos de tener un anacrominismo fuerte un liderazgo fuertemente anacrónico con el tipo de sociedad en la que estamos viviendo y eso tiene que ver con un corte generacional muy fuerte que yo creo que es uno de los clivajes fundamentales que estructura el comportamiento electoral de esta elección que es los menores de 45 50 digamos y de ahí hacia arriba son dos sociedades completamente diferentes y yo creo que eso también explica en parte digamos el resultado y lo que viene hacia adelante en términos de las complejidades yo veo como les decía cuatro frentes complejos el primero yo creo el desafío fundamental de este gobierno es salir con el proceso constituyente siendo exitoso esto implica básicamente que a los seis meses de gobierno se va a producir el plebiscito de salida un plebiscito que además tiene voto obligatorio y por lo tanto es un plebiscito digamos cuyo electorado es la mitad de cuyo electorado es desconocido y donde se juega gran parte digamos del proceso de cambio mucho más que en lo que puede hacer este gobierno en términos legislativos dado el empate y la trabazón que hay en el Congreso entonces los primeros seis meses son claves no solo digamos por la popularidad presidencial y todo lo que eso importa digamos en una presidencia común sino también porque si le va mal y es posible que hay nubes negras económicas hay eventualmente una oposición que puede no dar tregua desde el principio si al gobierno le va mal en esos primeros meses es probable digamos que haya complicaciones para el plebiscito de salida segundo frente tiene que ver con la economía política del bienestar y de la redistribución como hacer para negociar un pacto social que debe acompañar y debe arropar los derechos sociales que se van a probablemente incorporar en la constituyente que están detrás también de las promesas de de la candidatura de Gabriel Boric pero que requiere en primer lugar pasar a una reforma tributaria en un Congreso donde no hay mayoría y donde no tenés los quorums propios para avanzar con una reforma rápidamente y por tanto hay que negociar esa reforma en un contexto de fuerte restricción presupuestal de inflación y en un país donde el empresariado es bastante es muy intransigente y opera como bloque cerrado y con alto poder fáctico cuando hablamos de empresarios hablamos también de los medios de comunicación hablamos de los centros de pensamiento más influyentes hablamos de los técnicos más influyentes que eventualmente van a operar en torno a esa reforma que es clave en el primer año de gobierno ese pacto social también involucra obviamente la reforma de pensiones la reforma del sistema de salud la implementación del sistema de cuidados que también es muy importante en términos de los acentos de la agenda de género por ejemplo ese es un ámbito difícil y digamos al cual hay que atacar lo antes posible sobre todo en términos también de expectativas y de volatilidad de inversión etc el tercer problema digamos como más ofrente de gobernabilidad para mí tiene que ver con la agenda de orden acá hay tres temas que me parecen que son importantes en este en este ámbito seguridad pública y criminalidad crimen organizado a nivel de microtráfico por ejemplo pero no solo microtráfico hay otros fenómenos de ilegalidad y de crimen organizado sucediendo en Chile con que han proliferado en estos últimos años digamos de desgobierno el tema de la araucanía que también cuyo conflicto se ha extendido y se ha escalado en los últimos años y donde hay una cantidad de actores con intereses cruzados allí la aprobación prometió digamos abrir un proceso de diálogo y de alguna manera digamos esto es una discontinuidad respecto a las políticas fuertemente represivas que impulsa tanto la concertación como como la derecha pero es difícil digamos de ver una salida rápida a un conflicto digamos con tantos intereses cruzados y con digamos enemistades y enfrentamientos que vienen de muy de muy atrás y el tercer la tercera dimensión del problema de orden tiene que ver con la calle tiene que ver con todo lo que ha pasado en estos últimos años en términos de la represión de la protesta y este tiene que ser un gobierno que genere condiciones para 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 que la gente se manifieste y proteste cuando cuando eso tenga que ocurrir evitando por un lado digamos la violencia y el y el y el y el y el desorden y los desmanes digamos pero por otro lado la represión policial para esos tres temas de orden y y para ir cerrando esto el desafío es básicamente la relación con las con las fuerzas policiales en Chile es muy complicado el control civil de de las policías no hay control civil de las policías a prueba de dignidad prometió una refundación de carabineros que también está manchado por escándalos de corrupción bastante que han permeado bastante a la a la a la institución pero el desafío es que esa refundación que ahora se ha mitigado digamos en una idea de reforma gradual tiene que ocurrir al mismo tiempo que necesitas a carabineros este implementando políticas de control de la criminalidad organizada garantizando el orden en la araucanía y en las calles y eso es peligroso para cualquier gobierno no este el lidiar con policías y con una fuerza que necesitas tener en la calle que tiene el poder que genera esa necesidad y que al mismo tiempo necesitas reformar para poder avanzar en una agenda de mejoras que la gente está requiriendo y para terminar en el último minuto el frente político más allá digamos de la contundencia del triunfo de ayer hay que entender que el frente amplio sigue siendo una fuerza política de aire más que de tierra es más movilización desde arriba con con un liderazgo muy potente pero sin organización sin organización territorial el voto del norte y el cambio en el voto del norte con solo una visita por ejemplo de Izquierd que fue fundamental en la segunda vuelta para dar vuelta el norte y traer los votos de París refleja claramente que el frente amplio nunca había pasado por el norte y entonces un riesgo a corto plazo yo diría ni siquiera mediano es que este este caudal de apoyo que hoy se siente como muy y esto refleja lo que decía Carmen como muy potente puede derrumbarse rápidamente ante las primeras complicaciones y en términos de la derecha creo que por un lado en esta carrera la derecha liberal y la centro derecha que tanto trabajó para tratar de desplegarse de la mácula del pinochetismo medio que se suicidó en esta segunda vuelta se abrazaron pragmáticamente a Kast y esto deja digamos dos posibilidades una es que Kast se vuelva dominante en la derecha y que hegemonice la oposición al gobierno puede hacerlo por ejemplo si se convierte en el principal vertebrador de la opción del rechazo a la nueva constitución pero eso topa con un techo que es el techo del plebiscito y esto vuelve sobre los porcentajes la derecha radical la derecha más autoritaria y pinochetista parece tener un techo bajo que no ha podido perforar en todos estos años por suerte entre paréntesis la segunda opción es que la derecha se fracture esta es una opción que conviene al gobierno y el gobierno yo creo que tiene que intentar generar cuñas en la derecha en la medida que eso permite acuerdos con una centro derecha y acuerdos que son necesarios por las restricciones legislativas para pasar las reformas que el gobierno ha prometido el problema de esa derecha hoy es que no tiene liderazgos visibles por el momento todos los liderazgos que podían haber articulado esa opción de centro derecha hoy están quemados por haberse abrazado a la derecha cavernaria en palabras de Vargas Llosa que tiene parámetros un poco más laxos que los mios eso muchas gracias bueno muchísimas gracias a los tres por excelentes presentaciones y quiero un poquito avanzar sobre temas que los tres tocaron y de nuevo me parece interesante el contraste entre continuidad y cambio o sea continuidad con los resultados del plebiscito del 88 como dijo Marcela esa reactivación de de la de clivaje democracia dictadura incluso el nombre apruebo dignidad emerge de un modo similar a la concertación de partidos por la democracia frente a un plebiscito que es muy importante o sea hay mucha mucha similitud el voto aparte del voto en la estructura también de arriba para abajo entre ambas experiencias de la concertación se alinea claramente con Boric la derecha que se había modernizado se alinea claramente con Kat la edad parece ser un determinante entonces en eso se ve muchísima continuidad y sin embargo un discurso para los que escuchamos anoche el discurso de Boric un discurso hiper moderno o sea un discurso donde se agradece a los niños donde se piensa en los jóvenes en el futuro en temas de diversidad sexual de mujeres de naturaleza pero son todos temas que no solo en Chile son temas complicados en general las democracias apoyan a los viejos gastan más en pensiones en salud no logran resolver el cambio climático o sea todo su todo su apoyo todo su discurso si esa es su coalición es una coalición que ha tenido dificultades no solo en Chile sino en todo el mundo y en un contexto donde como bien dijo Juan Pablo hay un 45% de la gente que no sabemos lo que piensa y que va a votar obviamente la constituyente y que son ciudadanos de este gobierno entonces es realmente una continuidad histórica con un Chile de más largo plazo y cuánto hay de nuevo o sea y cuánto eso nuevo que hay va a empujar a una política diferente a una nueva política de estos actores que emergieron del estallido social y en realidad de las protestas anteriores recordemos que Boric fue un dirigente de la protesta estudiantil no sé si quieren tres minutos cada uno más o menos empezamos con Carmen en el mismo orden a ver hay 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 los que marcaron la votación en los que vieron los que pareciera que los que predominantemente cambiaron el patrón y aumentaron de movilización fueron los grupos más jóvenes tenemos que esperar bien los datos etcétera pero para el plebiscito fue lo mismo y para esta elección probablemente es así de temas yo creo que hay un tema importante a ver volviendo a tu pregunta original ¿qué es lo que hay de nuevo? a ver hay dos preguntas uno ¿cuánto va a poder avalar los temas de la juventud o temas más modernos entre comillas postmateriales que le llaman no cierto más de feminismo de derechos de las mujeres etcétera versus temas más económicos y el voto más económico sobre todo voto de las personas mayores esa es como la pregunta yo creo que parte de la respuesta está si lo vemos en que muchas de las demandas de los votantes mayores también tienen un eco en parte de los jóvenes sobre todo en términos de pensiones si uno ve el discurso que circuló por las redes si uno cree que ese es el discurso que era el discurso escrito versus el discurso que habló Gabriel Boric una de las grandes salidas de discurso fue el no más AFP la otra fue con los presos de la revuelta pero una de las grandes salidas del discurso que estaba escrito porque acordémonos que en el debate presidencial dijo esto hay que verlo hay que conversarlo porque era un tema fue justamente el no más AFP a una audiencia que era mayoritariamente su core audiencia joven por lo tanto quizás ahí puede tener un juego un espacio para ciertas reformas que consisten en el apoyo tanto de los grupos jóvenes que de los grupos futuros cuánto pesa Pinochet ese clivaje yo creo que pesó sobre todo para los grupos mayores de apoyo a CAST un temor uno lo escuchaba un poco de la vuelta a esta dicotomía de los comunistas ¿no es cierto? y que en cierta medida Boric pareciera y acá seguro que Juan Pablo Luna y Marcela me pueden contar más que un conocimiento de causa digamos pero pareciera que hizo eco en el comando Boric porque el partido comunista bajó fuertemente la presencia mediática y Boric siempre estuvo planteando que aquí el que manda es él yo creo que eso me aventuraría comentar por ahora gracias Marcela sí yo creo que el tema del generacional está cruzado por los temas de clase porque muchos de las demandas de adultos son el electorado de sectores populares donde ahí los temas de derechos sociales son clave y los temas de seguridad y ahí hay claramente una tensión el electorado joven también es bien también es diverso también está cruzado por distintos ejes no todos los jóvenes están preocupados de los mismos temas entonces creo que va a ser una permanente búsqueda de encontrar un equilibrio adecuado en los temas de derechos sociales y económicos no hay como una contradicción con los sectores más jóvenes y con eso concuerdo con Carmen que empujar el seguro de salud universal o los temas digamos de la reforma a las pensiones no son temas donde hayan contraposiciones generacionales hay otros temas que pueden parecer bastante menos relevantes pero que terminaron siendo no menores en la agenda y donde hay un hay un electorado más duro del frente amplio donde están los jóvenes urbanos por ejemplo muy en contra de tradiciones tradiciones rurales que tienen que ver con el con la relación con los animales por ejemplo con los temas de medio ambiente y también con la agenda de derechos civiles de la población LGTBI que creo que van a ser más complicadas de impulsar si es que no se quiere antagonizar a estos sectores más tradicionales de la sociedad chilena que no necesariamente son todos de derecha pero que sí son personas que valoran ciertas tradiciones interpretadas como culturales y ahí creo que va a haber una agenda complicada a mí me parece que el que el que el clivaje del pinochetismo y el sí el no tuvo un 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 revival importante por por distintas razones o sea una porque por porque claro porque el candidato de la centro de derecha a diferencia de lo que había hecho presidente Piñera en las campañas anteriores de tratar de distanciarse además él mismo nunca tuvo un pasado pinochetista y él siempre ha tratado de demostrar claramente que él siempre estuvo del lado de decirle no a la permanencia de Pinochet José Antonio Gass era un candidato que venía de ese mundo por lo tanto era alguien que que tenía posiciones en eso en temas de la violación a los derechos humanos y en otras que hacían que estuvieran muy presentes y por otro porque la campaña también se jugó muy fuertemente como decía Carmen un anticomunismo que es extremadamente fuerte en ciertos sectores de la elite y de la sociedad chilena quizás un poco anómalo respecto de otros países y también anómalo respecto del peso del comunismo en el mundo o sea como esta idea como que se puede en alguna sociedad construir de nuevo no sé regímenes totalitarios claramente es algo que fue utilizado y que sigue siendo yo creo que ni siquiera nos retrotrae al momento del clivaje y el sí el no sino que esta campaña y el discurso sobre el comunismo y el rol del comunismo en el gobierno fue mucho más similar a la campaña de la elección de Allende en 1970 digamos o sea es como una un retraernos a un pasado que está muy enraizado en la cultura política de distintos sectores de la sociedad y vemos que a pesar de todo el tiempo que ha pasado esos clivajes siguen movilizando a electores de manera muy importante en términos de clivaje generacional yo diría que son que no es sociológico o sea no es demográfico que hay procesos como de contaminación hacia arriba y hacia abajo y que hay cruces ¿no? no son solo los jóvenes son también las mujeres ¿no? yo ayer llegué a mi casa bien tarde y digamos a la primera que me crucé fue a mi hija nos dimos un abrazo digo ¿cómo te sentís? ¿qué pensás? mi hija tiene 15 años y me dice papá estoy feliz de poder seguir viviendo en un país donde se respetan mis derechos ¿no? eso fue la elección para los jóvenes así la vivieron y hay una clave de género y una clave etaria que también yo creo funcionó con lo que Sergio Toro denomina socialización política inversa ¿no? en general nosotros pensamos que las generaciones adultas digamos imprimen actitudes políticas a los hijos lo que está pasando en esta sociedad es que generaciones más viejas que de alguna manera sufrieron las consecuencias del modelo que no se temía que temieron muchas veces o que no encontraron formas de presionar por cambios hoy admiran a generaciones jóvenes que empujaron los cambios que ellos no pudieron empujar ¿no? y me parece que eso se está dando a nivel más sociológico en distintos contextos sociales también pasa digamos en términos de la asociación por ejemplo entre el CAE el crédito universitario y la demanda por las AFP ¿no? que parecen demandas de 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 las dos puntas generacionales pero que muchas veces cuando uno habla con la gente digamos cuando haces trabajo más cualitativo aparecen juntas y aparecen una generando condiciones para para la otra ¿no? o sea y retroalimentando digamos de alguna manera actitudes políticas de forma como bien bien mezclada en términos de el medio ambiente y el pinochetismo a mí me gustaría hacer el punto de que ambos son temas que tocan intereses económicos bien directos ¿no? los dos temas tienen aspectos distributivos en esta sociedad bien fuertes el tema del agua digamos que es un tema crítico para 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 la población rural y para algunas poblaciones urbanas ya en Chile es un tema que tiene que ver con la propiedad del agua y la concentración de la propiedad de los derechos de agua ¿no? la minería verde ¿sí? y el buscar un modelo de desarrollo más verde que es lo que están demandando los jóvenes también tiene que ver con cambiar las condiciones a emprendimientos mineros ¿no? y en el caso del pinochetismo yo creo que no es tanto hoy la generación que vivió el régimen de pinochet y que digamos que tiene algún tipo de admiración por la dictadura sino que son sectores que se han beneficiado digamos de alguna manera de el modelo codificado en la constitución y que hoy ven desde el estallido ¿sí? una amenaza permanente al modelo de desarrollo chileno este y en función de eso digamos adoptan una posición más nostálgica que promete de una manera digamos utópica reinstituir el modelo como si pudiéramos seguir viviendo el 17 de octubre del 2019 ¿no? yo creo que eso es digamos de alguna manera y me parece que a una parte de esa gente y termino con esto les pesa la asociación con el pinochetismo ¿no? y creo que Gabriel Boric en el último debate se animó a llamar a José Antonio Kast el candidato del pinochetismo y usó varias veces le dijo que él era un piñera pinochetista usó un par de veces la idea del pinochetismo y a los dos días se murió Lucía Iriarte eso volvió a poner la memoria del pinochetismo en la agenda yo no creo que ellos han tenido mayor influencia pero me parece que el eje pinochetista te reduce la capacidad de crecer de candidatos como José Antonio Kast Gracias Juan Pablo y de hecho incluso en la franja electoral usaron un pinocho que parecía bastante poco De acuerdo Tengo tres preguntas que en realidad van a ser medio para cada uno Una es una pregunta que acá estoy leyendo de Juan Somavía que tiene que ver con algo de lo que habló Marcela Ríos y un poco con Pablo que dice La victoria de Boric por un amplio margen generará menos incentivos a la convención constitucional para moderarse ya que el riesgo de perder el plebiscito de caídas de salida cae fuertemente Sin embargo Boric está consciente de la necesidad de acuerdos amplios para que los cambios sean duraderos ¿Qué expectativa tienen respecto al rol de Boric en promover una propuesta de nueva constitución más equilibrada y menos maximalista que lo que indicaría su composición? La otra pregunta que tengo que tiene más bien con la idea de datos de encuestas que presentó de votación Carmen es el tema inmigración El tema inmigración fue muy importante en la primera vuelta fue usado para explicar el apoyo a París y en particular en el norte y ninguno de los tres lo mencionó en absoluto parece haber desaparecido en la segunda vuelta y me gustaría Carmen que lo trates y Juan Pablo el tema seguridad me parece clave un tema que vos trabajás y que has mencionado y me parece clave en dos de los ejes por lo menos que vos mencionaste uno el eje de la Araucanía donde evidentemente Kass hizo su mejor elección en el sur que tiene que ver un poco con los problemas de la Araucanía y el segundo esa necesidad de reformar la policía en un contexto donde no solamente está el tema de la seguridad pública el crimen la calle y la protesta sino una demanda que él mencionó ayer en su discurso de no a la impunidad de la represión a la protesta o sea me recuerda mucho a los problemas de la justicia transicional en las democracias con los militares así que bueno los dejo con eso en el orden que Carmen ¿por qué no volvemos al orden original? empiezas tú con la inmigración y después seguimos ¿estás muteada? Sí, no buen punto yo creo que en parte no lo levantamos porque no fue un eje tan central o no estuvo tan en el debate y ahí fue uno de los principales o sea ahí se notó una moderación no sé digamos moderación digamos pero un cambio fuerte en el discurso de ambos candidaturas estuvo un poco detrás en términos de la opinión pública a José Antonio Cás se le hablaba mucho del Zanjas en el coloquial o en en las redes sociales justamente por una mención hacia construir Zanjas en el norte para limitar la inmigración Gabriel Boric se moderó fuertemente o modificó más bien yo no sé si moderación pero se modificó un discurso en que al principio era vivienda incluso para inmigrantes ilegales de la primera vuelta a una manteniendo cierta línea digamos porque es imposible obviarla del todo pero una visión más de regulación pero yo creo que es uno de los temas que va que va a complejizar el debate volviendo quizás a los temas que van a surgir durante el próximo año tenemos un tema difícil con la inmigración que afecta geográficamente de manera muy diferenciada en el país en el norte no es cierto justamente esta correlación con París es donde más ha aumentado la inmigración tuvimos estos actos que yo creo que una imagen que dio la vuelta al mundo que es ese coche de una guaguita de un bebé que estaban quemando no es cierto que fue muy fuerte en Chile desafortunadamente hay fuertes sentimientos anti-migración y por lo tanto ahí va a haber una dificultad en cómo lograr impulsar esos cambios pero me atrevería a decir que por lo menos lo que se ha visto en los primeros discursos es que las grandes prioridades del gobierno de Gabriel Boric no van a estar por reformas a la inmigración las peleas probablemente se van a dar más en el terreno económico ya salía anunciado o salían algunos mencionando que la reforma tributaria va a ser una de sus grandes primeras luchas después viene todo lo que es el tema de AFP por lo tanto si bien es un tema relevante no se vio tan fuertemente en la discusión pública para esta segunda vuelta afecta diferenciadamente muy diferenciadamente en la geografía chilena y si pensamos en el norte bueno tuvo el apoyo no sé que así que logró movilizar pero es un porcentaje de votación menor es menos población global por lo tanto yo creo que no va a ser una de sus prioridades durante a lo menos el primer año de gobierno Marcela estás muteada Marcela estás muteada sí 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 mira bueno muy buena pregunta de Juan yo creo que no hay que pensar que el proceso constituyente se juega en las mismas claves de la política electoral partidaria y en ese sentido yo creo que las perspectivas de que el plebiscito se gane o se pierde no son alteradas por lo que pasó ayer todavía falta mucho falta la campaña falta que se redacte la constitución falta saber a qué grupos se van a sentir y bueno y si pensamos en los plebiscitos del Brexit o los acuerdos de paz de Colombia vemos que esos casos son muy buenos ejemplos de mostrar que cuando tú puedes antagonizar a grupos por distintas razones la suma de esas molestias pueden generar una suficiente base electoral para rechazar un plebiscito yo creo que acá eso es totalmente posible independientemente de la elección de ayer así que creo que tenemos que pensar en eso y respecto de si la convención se va a moderar producto de esto yo en realidad creo que no porque creo que en la convención quienes conforman la conformación no responden no son representantes de los partidos tradicionales en su mayoría los partidos tradicionales que están en el giro o negocio o otra o función de representar y de ganar elecciones son una pequeña minoría de esa convención la inmensa mayoría son personas independientes sin trayectoria partidaria más del 66% muchos de ellos siguen sin militar sus preocupaciones no son quién cómo le va al gobierno o cómo no entonces yo creo que acá va a haber un enorme desafío de los partidos que están en el gobierno a prueba de dignidad el partido comunista del frente amplio con sus aliados con el partido socialista de tratar de liderar y negociar en la convención con otros sectores muy importantes en la convención que tienen agendas propias y tienen que responder a sus comunidades territorios pueblos electores electoras respecto de los temas para los cuales lo eligieron en las 40 feministas los 17 representantes caños reservados los más de 50 convencionales ecologistas que quieren una constitución una eco constitución ninguna de esas agendas puede ser moderada en función de que le vaya bien al gobierno entonces yo creo que no me parece que esté tan claro que la constitución vaya a estar más moderada producto de la puedo estar equivocada pero creo que pasa por otras discusiones y va a depender de la discusión al interior y también de lo que hace la derecha como oposición dentro de la convención para llegar a acuerdo así que me parece que esa es una película distinta en desarrollo respecto a la constituyente respecto a la constituyente les sugiero ir a ver una serie de reportes que tenemos publicados en plataforma telar.cl lo que vemos ahí es lo siguiente o sea por un lado la discusión pública sobre la constituyente ha sido y sigue siendo bastante estridente y eso alimenta también una campaña bastante polarizada en torno a lo que está pasando en la constituyente pero si uno mira la lógica interna de las votaciones un poco los nóminates que también mostraba Carmen en su presentación lo que vemos es que en las votaciones en el comportamiento de votación lo que empezaron siendo tres grupos bastante separados en términos de su comportamiento interno a izquierda centro derecha para ponerlo en términos bien esquemáticos hoy se ha moderado ya y tenés un grupo de la derecha digamos que se escinde de la derecha más radical y que empieza a votar con gente de la exconsertación con independientes no neutrales con el colectivo socialista con el frente amplio y tenés grupos de los pueblos originarios alguna gente realista del pueblo y del partido comunista empezando a votar también con ese núcleo más de centro digamos entonces mi impresión es que hoy hay en la convención que empezó con fuertes digamos señales identitarias y como marcando diferencias hoy hay digamos un grupo digamos que está pivotando cerca de los dos tercios necesarios para aprobar una nueva constitución y que va en un rango desde alguna gente ya digo de la lista del pueblo etcétera hasta la derecha liberal y creo que ahí hay un proyecto viable y razonable de constituyente lo único que tiene que hacer el nuevo gobierno es apoyar el proceso sin boicotearlo y garantizar las condiciones para el voto del 100% del padrón que va a ser un gran desafío después de lo visto ayer en términos por ejemplo del transporte en términos de la agenda de seguridad en la Araucanía yo creo es un gran lío se ha ido complicando yo creo que hay responsabilidad de este gobierno en ese sentido que empezó con una agenda muy fuerte para buscar soluciones al problema de la Araucanía abriendo un proceso de diálogo también y que termina hoy con distintos actores disputando territorio y legitimidad de forma bastante compleja y ahí hay distintas componentes la heteronomía de los pueblos originarios y de la etnia mapuche no es un grupo son muchos grupos con demandas bien diferentes los colonos que son terratenientes que están ahí hace bastante tiempo y que están con desafíos sobre su derecho a propiedad las forestales las forestales que digamos de alguna manera ocupan tierras ancestrales mapuche que secan digamos las vertientes de agua y que por tanto se han vuelto digamos un objeto principal del conflicto y después tenés actores ilegales como una mafia que vive del robo de la madera y que funciona con pactos de cooperación con miembros de las policías con empresarios forestales con comunidades y algo de producción de marihuana todo ese mix está ahí y es básicamente lo que ha escalado el conflicto en estos años y va a ser muy difícil digamos de solucionar a corto plazo en términos de la reforma de la policía sí es 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 compleja también porque tenés el tema de la impunidad y y eso también le fue complejo a a Piñera Piñera llega a la presidencia luego un escándalo muy grande en Carabineros a partir del cual destituye algo así como 40 cargos jerárquicos de la policía y en esos 40 cargos se se lleva por delante por ejemplo el aparato de inteligencia y hay quienes atribuyen la incapacidad de prever o de o de de alguna manera infiltrar lo que termina pasando el 18 de octubre por el desmantelamiento del aparato de inteligencia entonces hoy tenés una cúpula de carabineros muy joven no hay digamos te has quedado digamos sin las jerarquías superiores y hay que hacer una reforma en esas condiciones puede ser una buena condición pero es una complejidad una complejidad adicional dos puntos sobre los migrantes que me parecen importantes de tirar sobre la mesa uno es una forma en la cual los migrantes entran a la escena tiene que ver con los procesos de informalidad por ejemplo todo el tema de comercio informal hoy tiene un componente de de migrantes digamos vendiendo en la calle que está generando problemas de orden público en el enfrentamiento con el comercio formal en múltiples ciudades de Chile y está el problema de las tomas y el problema de la vivienda dado que hoy una parte importante de quienes viven en campamentos son de origen migrante entonces esos son temas que no son estrictamente de la agenda de migración pura y dura pero que están tocados por esa problemática y que pueden generar complicaciones adicionales y lo segundo es la incorporación política yo creo que Gabriel Boric ganó la primaria uno de los públicos que más fervorosamente votó por Gabriel Boric en la primaria fue los migrantes venezolanos y cubanos en contra del candidato del partido comunista y creo que ayer uno de los más fervientes grupos que apoyó a CAST fueron los migrantes cubanos y venezolanos impidiendo la llegada del comunismo esto es una oportunidad para el frente amplio de demostrar que pueden incorporar a los migrantes y que no van a llevar a Chile a Venezuela o a Cuba pero también es una base que como en Estados Unidos y como en otros países la derecha hoy puede movilizar electoralmente y tiene un capital ahí un capital creciente en esos sectores bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres no quiero pasarme del tiempo yo sé que ustedes tienen compromisos alguien tiene una graduación de escuela secundaria por ejemplo a la que acudir pero quiero agradecerles infinitamente su contribución a esta discusión al día siguiente de una elección que ha sido histórica para Chile y para América Latina creo que vamos a continuar esta conversación con todos ustedes tratando de entender qué es lo que significa y sobre todo tratando de ver cómo evoluciona un gobierno de coalición con todas las dificultades como todo frente que han tenido siempre estos gobiernos cuando las coaliciones son jóvenes así que bueno habrá más por conversar y esperemos que el futuro del Chile sea el mejor posible muchísimas gracias a todos y nos veremos nuevamente muchísimas gracias a Karen Poniacic y al Columbia Global Center de Santiago por colaborar y organizar este evento junto con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia la grabación de este evento va a estar publicada tanto en la página web del Santiago Global Center como en la de LILAS muchísimas gracias adiós muchas gracias gracias Vicky gracias 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 gracias